Finca ubicada aquí en Catarina sobre carretera, es una finca con árboles, con excelentes condiciones en el clima, temperatura promedio entre 28 y 33 grados, un terreno un poquito irregular, ondulado, estamos sobre la carretera a Catarina, estamos a unos 8 minutos de Masaya, vamos a ver, vamos a ver.